El dolor de Dios, nos reconciliamos contigo, Señor, perdona, Señor, nuestros pecados, nuestras ofensas, limpianos, lávanos, purificanos, Señor, cuerpo, alma y espíritu. Aleluya, que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, nuestra vestimenta esté blanca y resplandeciente para la edad de tu venida. Confirma, Señor, la oración, sana a los enfermos, Señor, oramos por la sanidad. Envía sanidad, Señor, a estas personas que están enfermas, envía la sanidad divina, mi Dios. Dios, como dice en Jeremías 33, 13, aquí los traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revaleré abundancia de paz y de verdad. Sí, Señor, gloria a Dios, quémalo al diablo, quema toda enfermedad, toda valencia, todo espíritu maligno, salga, salga, salga ese cuerpo, salga, quémalo, quémalo, Señor Jesús, quémalo al diablo, sal, demonio que has venido para hurtar, matar, destruir, techo fuera, en el nombre de Jesús, sal de ese cuerpo, sal de ese hombre, esa mujer, Jesucristo murió por esta persona, Jesucristo derramó su sangre por nosotros, sal, demonio, salga, está derrotado, quémalo al diablo, gloria, gloria, gloria a Dios, Dios, salga, Satanás, esta mujer, salga ahora, salga, gloria a Dios, gloria a Dios, van saliendo, van saliendo, cae por tierra, cae por tierra, sal, demonio, cae por tierra, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, caiga por ti, Espíritu maligno, cae por tierra, salga, gloria a Dios, 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 libera 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 su lorsia dios gloria dios gloria de dios aleluyera no de la gloria al dvía gloria hdg noria violencia gloria dios gloria dios gloria dios band saliendo van saliendo salen dearian sal Салash Oriente gloria dios gloria dios gloria dios aleluya le guia alvem a залuyar gloria dios gướna gloria dios gloria dios gloria dios gloria dios gloria dios libera libera liberación 5 al各 remeso nivelación el que mal Eliago Espíritu maligno Te estás derrotado Satanás Gloria a Dios, gloria a Dios Liberación, liberación Quémalo al diablo, quémalo al diablo Sal demonio, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, quieto Quieto Sal gritando demonio Estás derrotado Estás derrotado, cuidado, cuidado Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Libera, libera, libera Señor Libera, libera, libera Señor Cae por tierra Gloria, gloria a Dios Todos orando, todos orando, el diablo está desesperado Le queda poco tiempo A Satanás Sal demonio Ollentes, hoy día miércoles 17 de mayo Del 2023 aquí En Chosica del Norte En la sede nacional de la iglesia de Gustavo Los demonios comienzan a gritar Aleluya Libera Señor, libera Señor Libera, libera Señor Gloria a Dios Sal Gloria a Dios, gloria a Dios Sal Cae por tierra Cuidado, cuidado, cuidado Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Libera, libera, libera Señor Manda fuego, manda fuego Señor Manda fuego de lo alto Consúmelo Señor, consúmelo Señor Consúmelo Señor Aleluya, aleluya, aleluya Tu palabra Señor es fuego Consumidor Consume, consume toda enfermedad Consume la dolencia Quémalo al diablo Quémalo al diablo Quémalo al diablo Sal Sal Salga En el nombre de Jesús Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Van saliendo, van saliendo, van saliendo Van saliendo los demonios Van saliendo Aleluya, aleluya, aleluya Libera, libera, libera Señor Libera, gritando salga demonio Gritando sale ese hombre, esa mujer Salga demonio Gritando, gritando Quémalo al diablo Quémalo a Jesús Manda fuego Señor Manda fuego, manda poder Señor Manda poder Sal demonio, salga demonio Toda enfermedad, toda valencia Desaparezca del nombre de Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Libera, libera, libera Señor Libera Señor En el nombre de Jesús Salga demonio, sal Espíritu marino Salga del nombre de Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Van saliendo, van saliendo, van saliendo Van saliendo los demonios Van saliendo En el nombre de Jesús Sal, ahora, sal, ahora Salga Cae por tierra Salga gritando, gritando, gritando Quémalo a Jesús Quémalo a Jesús Salga gritando Salga Cae por tierra Cae por tierra Salga, cae por tierra cae por tierra sal demonio en el nombre de Jesús gloria, gloria, gloria cae por tierra ay, ay, ay dice el diablo sal demonio, sal ya no puedo sal demonio sal de nombre de Jesús sal ahora gloria, gloria, gloria a Dios gloria a Dios sal demonio gloria a Dios, gloria a Dios sal de esta mujer, libertala Señor quémala el diablo sal demonio, sal sal en el nombre de Jesús gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, gloria, gloria gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios pongo mi mano Señor esta niña, sana Señor por amor a todo el mundo, quema Señor toda enfermedad dolencia, sal demonio sal de espíritu sal de espíritu sal de espíritu de enfermedad salga en el nombre de Jesús sal demonio, sal ahora desespera de esa edad salga en el nombre de Jesús salga ahora, salga ahora quémalo al diablo quema Señor sal de esta niña Señor mi Dios en el nombre de Jesús gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios aleluya libera Señor, libera Señor libera Señor, libera Señor libera Señor, libera Señor libera Señor gloria a Dios, gloria a Dios van saliendo, van saliendo van saliendo los demonios, van saliendo, quémalo quémalo Señor Jesús, quémalo al diablo quémalo al diablo, sal demonio gritando, grita más grita más demonio para que te escuchen los católicos que están escuchando y piensan que no hay demonios oye, los demonios son espíritus malignos, a veces toman cuerpos, pero usted no los puede tocar porque son espíritus, aleluya, quien vive gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, todos orando, todos orando, si a tus ojos da gloria a Dios, concéntrate concéntrate en la sanidad quema Jesús, quema Jesús, quema Jesús conversa con Dios, conversa con Dios, quema Jesús, quema Jesús sal demonio, sal demonio, salga en el nombre de Jesús, amén, amén todo bien, amén Señor Jesús gloria a Dios mira, mira como está cuánta gente caída por tierra con las oraciones con poder de Dios, amén por eso que el apóstol Pablo dice no me avergüenzo el evangelio porque el evangelio es poder de Dios esto acontecía con el apóstol Pablo también esto acontecía con el Señor Jesucristo también la gente se quedaba como muerta los demonios salen gritando así como esas personas que gritaban hasta niñas hay una niña todo el diablo no lo respeta a nadie ancianas, niños, no lo respeta vamos a ver para que se levante levante tu mano para Dios la vida dice con vuestras manos levantadas derrotaréis a vuestros enemigos todos digan quema Señor Jesús quema Señor Jesús sal demonio en el nombre de Señor Jesús sal de ese cuerpo sal de ese hombre esa mujer sal de espíritu de enfermedad salga en el nombre de Señor Jesús amén abran sus ojos levántese, levántese aplauso para el Señor Jesús aleluya el Señor Jesús está presente aleluya para perdonar para sanar también